Vale, pues en mi caso, por ejemplo, ya os he comentado un poco Macín Alicante, en Elche y estudié ahí mi etapa infantil. Ahí todo bien y luego ya nos vinimos aquí, creo que cuando nos fuimos a Valencia tenía sobre los 6-7 años, entonces cursé segundo de primaria, creo que fue mi primer año aquí. Y a ver, es verdad que la etapa de primaria creo que fue la etapa más dura de mi vida. Más dura de mi vida porque era muy, muy vulnerable, o sea, no tenía esa capacidad de poder, por ejemplo, defenderme ante ciertas situaciones que me han pasado, no podía alzar mi voz, no me sentía capaz. Entonces, me sentía muy, muy atacada por muchísimas partes. Situaciones de discriminación, situaciones de racismo dentro de las aulas y bueno, eso es el hecho de sentir que por todas partes no eres aceptada por tu clase. ¿Por qué? Pues a lo mejor por tener un poquito el tono de piel diferente o a lo mejor porque tus pensamientos religiosos, o has tomado como forma de vida pues cierta religión, o a lo mejor porque tus orígenes son diferentes, ¿no? Entonces los niños te solían juzgar por eso, porque ya te apartaban de sus círculos de amistades, ya, no sé, algo tan básico como por ejemplo el hecho de, ¿no? Lo típico de educación física, pues te cogen para sus grupos de deporte y pues tú te caes siempre la última, ¿no? Para que te eligieran. Y nada, yo en este caso, o sea, cuando fui creciendo, a medida que iba creciendo, iba entendiendo que realmente la culpa no hay que echársela a los niños directamente, porque es que los niños, quieras o no, son inocentes inocentes y lo único que hacen es imitar a sus mayores. Entonces, veo realmente un gran problema en eso y eso suele pasar, o sea, pasa actualmente, pasa muchísimo. Niños nacidos aquí en España, o sea, niños y niñas españoles, musulmanes y rechazados o discriminados por ser como son, ¿no? O por sus familiares, porque a lo mejor, pues, si tienes familias de otro país o de otros orígenes, ya está, ya te etiquetan, ¿no? Entonces, es un problema que aún se sigue sufriendo aquí en España, ya que, bueno, aquí en España se sufre discriminación y rechazo, yo creo que desde la época esta escolar hasta el ámbito laboral, hasta, no sé, la sanidad a la hora de juntar vivienda, muchísimo, muchísimo, y... A ver, en verdad, el, el, la decisión de entrar, de acceder a la universidad, no sé, yo la tenía inculcada desde que nací, creo, desde que empecé con la época escolar, porque era, la universidad era como algo, no sé, con mucho prestigio, si, si accedes a la universidad, eres, no sé, eres una, no sé, no sé, no sé cómo explicártelo, una, yo qué sé, una alumna excelente, o no sé, no sé, solo, yo desde pequeña, solo me enseñaban, o me mostraban la, que si para, para, si quería seguir estudiando, tenía que elegir la universidad, no tenía otras alternativas, solo, solo me enseñaban, la universidad, como acceso a, a tener un futuro mejor. O sea, no conocíamos otra cosa, no, en plan, siempre te decían, después de selectividad está la universidad. Sí, sí. Y hasta, es como que nunca te lo, te lo has vuelto a preguntar, o realmente quieres hacer esto, o realmente quieres hacer lo otro, entonces, en mi caso, en verdad, es como ella, pues no sé, en plan, es lo que me enseñaron, y, y también es lo que quería, no sé, yo siempre decía de querer hacer una carrera, y, y bueno, aquí estamos. A ver, yo he elegido magisterio por varios motivos. El, a ver, primer motivo, en primer lugar, sería como algo vocacional. Yo desde siempre, pues, me llamaba, me llamaba la atención el hecho de tratar con niños, de trabajar con ellos, desde siempre estaba rodeada de niños, siempre me metí, me metía en, en círculos donde había que hacer actividades con ellos. Y también, como, en segundo lugar, uno de los motivos que de verdad me llevaron a decidir, elegir esta, esta carrera, magisterio, fue las experiencias por las que he vivido, por las que he vivido, la verdad. Y también los obstáculos que he tenido que superar, los problemas con las que, con los que he tenido que enfrentarme. Porque, no sé, el hecho de ver a niños llorando por, por no ser aceptados en los círculos de amigos, o por ser discriminados por su forma de ser, o sobre todo por... A ver, yo viví esto mucho por el hecho de llevar el hijab, en verdad. Yo me lo puse muy pequeño, y el hecho de que los niños no lo tengan tan normalizado, eso te excluye de muchas cosas. Y, y el hecho de estar sola, o sea, llegas a odiar el momento de recreo por ese, por esa soledad que vives en ello. Sí. Por eso el hecho de que me llevo a, a elegir magisterio, fue ver la educación como la solución de los problemas. La, la educación como el medio para conseguir un mundo mejor. Porque si educas bien la base, educas bien la próxima generación. Porque el niño de hoy es el adulto de mañana, la verdad. Por eso yo llegué a elegir esa, a esta opción. Porque, de verdad, que la, la profesión de maestro es algo sagrado. Porque si educas bien a un niño, vas a educar bien a un abogado, a un, a un, a un futuro juez. Que sea justo, que sea empático, que sea solidario. Y eso fue mi verdadero motivo para elegir. Sí, sí que he recibido discriminación. Sobre todo en la época, en la época escolar, o sea, durante la primaria, durante primaria. Y, bueno, sí, por el tema de, por ejemplo, llevar lo que es el hijab. Por el tema de, a lo mejor tus orígenes son, ¿no? Son distintos, no son de aquí españoles. Por el tema de, sí, que al final, ¿no? Eres, para, para tus compañeros de clase, a lo mejor, eres, eh, eres diferente a ellos. No eres de los suyos, ¿no? Entonces, por esta razón, eh, yo, por lo menos, he recibido, yo creo que esta discriminación. O este, el intentar apartarte, ¿no? Bueno, diferentes actos, situaciones que te hacían sentir que, que es que no estabas bien. Es que no podías sentirte cómoda en tu clase. Es que, hasta incluso te hacían sentir que ese sitio no es tuyo, ¿sabes? Y luego te preguntabais, ¿y cuál es mi sitio? O sea, ¿sabes? O sea, yo creo que, que los hijos de inmigrantes, sobre todo, nacidos aquí en España, o sea, yo creo que viven una, una crisis de identidad brutal, ¿eh? Porque es que, claro, estás aquí, no eres de aquí. Te vas allá, o sea, en mi caso, por ejemplo, al Magreb, a Marruecos, y tampoco te van a aceptar cien por cien, porque eres de allá. O sea, ¿no? Entonces, siempre es como que estás ahí pensando, vale, ¿y realmente quién soy? ¿Y dónde está realmente mi sitio, no? En este mundo. O, ¿no? Y al final es que acabas ya por cansarte y por decir, mira, es que de verdad que ya está. No me, ya no voy a seguir peleando para definirme o para decir quién soy, o si soy de aquí, o si soy de allá. No sé si me entiendes. Entonces, pasamos por muchísimas, muchísimas preguntas muy innecesarias. Muchísimas preguntas que crean crisis en nosotras y en nosotros. Y sí, sí que he recibido discriminación, sobre todo lo que te estaba diciendo, en la época escolar, durante la primaria, sobre todo. Y nada, me pasaban cosas de, que eso, que los niños no querían jugar contigo, no querían que formaras parte de sus grupos. A la hora de educación física era típico, el profesor te decía, venga, poneros en grupo. Y al final te quedabas tu laída la única, esperando a ver qué grupo te acogía. Y bueno, muchísimas situaciones que de verdad que siendo niña, digo, es que da mucha pena. Porque eres niña, eres vulnerable, al final no sabes defenderte. Yo en mi caso, por ejemplo, no me sentía capaz de defenderme. Lo veía imposible, no alzaba mi voz, no decía parar ya. Es que no, no podía defenderme frente a los niños. Y bueno, yo realmente no acusaría directamente a lo que es un niño, ¿no? El niño que a lo mejor pues rechaza a otro o tal, sino porque realmente el niño es inocente. El niño lo único que hace es lo que es copiar o... Reproducir lo que ve. Eso es, reproducir lo que ve o lo... Sí, sí, reproducir. Imitar. Imitar. El niño lo que hace es imitar a sus mayores, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso. Yo creo que es importante... La educación es esencial, tanto de los padres como de los profesores. O lo que sería el tutor del niño, ¿no? Educarle en diversidad. En que mira, somos iguales en derechos, pero que cada persona tiene una forma de vida. Cada persona tiene una filosofía de vida. Cada persona lleva una vestimenta, pues lo más importante es que esa persona se siente cómoda, como es y está bien. Ya está, no tienes por qué molestarle porque no sea como tú, ¿no? Y es que esto lo veo muchísimo, ya es que no solo en los niños, está claro, sino en toda la sociedad. La sociedad española, desgraciadamente, te transmite el mensaje de mujer musulmana, te quiero liberar. Es que estás oprimida. Es en plan, de verdad, estoy bien. O sea, al final, la propia sociedad es la que te acaba oprimiendo porque es que no te dejan ser tú. No te dejan elegir por ti misma, ¿sabes? Y en verdad, la sociedad te pone como una serie de parámetros y no sé cómo decirlo, de características que si no las cumples, no encajas en este perfil. Ya está. Es como que te ponen un cuadro, ¿sabes? Esto es lo que tenemos. Si no te adaptas, vete. Claro. Pero es que no lo veo así. Oye, ¿y por qué no me creas a mis recursos? ¿No? ¿Por qué no creamos recursos para que esos recursos se adapten a las personas? Y no sea yo la que tenga que adaptarme a un cuadro, ¿no? Que al final no me sentiré libre dentro de él. Claro. Para que no sea así. Para que no sea así. Por lo menos poder defenderme, ¿sabes? Poder decir, yo soy así porque quiero. ¿No? Entonces, ya durante la secundaria del instituto, pues fui fortaleciéndome más como persona. Ya tenía esa personalidad un poco fortalecida. Podía defenderme. Podía contestar si recibía cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de comentario racista. Que sí. Sí que seguía recibiendo. Incluso hoy en día, pero ya son diferentes, ¿no? Es como que vas cambiando de grados. Durante la primaria tienes un tipo de problemas discriminatorios, racistas. La secundaria otros. Y ya la universidad incluso otros. Y ya en el mundo de ahora me imagino que otros. O sea, he tenido casos de chicas que conozco, musulmanas también, que desgraciadamente han recibido rechazo o discriminación laboral. Y es uno de nuestros mayores miedos, la verdad. O sea, dices qué pena, ¿no? O sea, estar esforzándote, perdón, incluso el doble. Porque es que hay un esfuerzo doble por parte de las personas, por parte de los hijos de inmigrantes. Hay un esfuerzo doble, de verdad. Porque tener en cuenta que al final nuestros padres, por ejemplo, no dominan bien el castellano. Nuestros padres al final no pueden ayudarnos mucho. Es verdad que me acuerdo yo en primaria pues en matemáticas y tal, pero es que ya está, ¿no? No podían dar más, ¿no? Entonces la hija o hijo de personas que no son de aquí siempre realizaba un doble esfuerzo. Buscaba por todas partes a ver dónde puedo, quién me puedo ayudar en esto, quién me puede solicitar una beca, por ejemplo, quién me puede tal. Entonces, y eso en verdad nos ha hecho crecer muy independientes, muy dependiendo de nosotros, muy de... Hoy en día nos extrañamos la verdad que bastante cuando de repente, yo que soy un compañero y tal, que incluso ahora mismo te dicen, es que mi padre me acaba de solicitar la beca, es que mi padre me acaba de... Y es en plan, guau, qué extraño, ¿no? En plan... Es que me parece tan raro, ¿no? Sobre todo si eres la mayor de la familia, de los hermanos. Sí, eso... Eres la más responsable. Eres como una segunda madre o padre, la verdad. Muchísimo, muchísimo. Sí, la verdad no es que no es trabajo social en concreto, sino que yo sabía que quería dedicarme a lo social. Quería mezclarme entre la gente, entre la diversidad y trabajar especialmente con las personas más vulnerables. Esas personas que no tienen apoyo. Es que realmente el apoyo es esencial. Yo si hubiera tenido apoyo por parte de los profesores, por lo menos, que no sé por qué no captan esas discriminaciones, yo hubiera sido más fuerte. Yo no me hubiera metido en los baños a llorar, ¿no? En el decreto, porque no sabía con quién estar. Entonces hubiera sido muy diferente. Por eso he decidido estudiar alguna carrera relacionada con lo social. Alguna carrera que sabía que la profesión... Más que ayudar, querer transformar pequeñas cosas que veías que no están bien, ¿no? Pequeñas realidades que no estaban bien. Entonces, por eso ya entre las otras carreras que también tenía durante la prescripción, pues escribí antes de trabajo social. Y nada, pero yo cuando me cogieron trabajo social, estuve, dije bien, pues miras lo que hay. Y yo estoy súper contenta. Y ya cuando empecé mi primer curso y tal, ya supe que por medio de esta carrera puedo llegar a realmente lo que quiero. Puedo llegar a poder estar con las personas, no quieras o no, más vulnerables y darles apoyo más que nada. Porque de verdad, el apoyo psicológico, emocional, el de tú puedes, sigue adelante, es que es muy importante. Es muy importante. Sobre todo si eres maestro o maestra. Ese es tu deber, el hecho de empatizar con ese niño, apoyarle, empujarles, aunque no sea de una manera física, pero por lo menos verbal, decirle que tú puedes, puedes conseguirlo. Yo he tenido casos, pero muy cercanos a mí, que por el hecho de que la profesora le diga ya está, tienes que asumirlo, tú no vales para esto. Muchísimo. O sea, no tienes nivel para poder alcanzar a tus compañeros, tienes que asumirlo. No, de esa manera le hundes. ¿Por qué no haces lo contrario y con decirle, va, que tú puedes? Poco a poco. Con esforzarte un poco puedes conseguirlo. No es nada complicado. Todo el mundo, si todo el mundo lo ha conseguido, tú también. ¿Y por qué? O sea, con algo tan fácil, pero no, prefieren hacerlo difícil en verdad. Yo me acuerdo durante la secundaria que recibí un comentario de una profesora que realmente me hizo un poco de daño porque yo recuerdo que aprobé un examen y fue la nota más alta, ¿no? Entonces, enfrente de mis compañeros ella dijo en voz alta, mirar, hasta incluso Hazard, que no es de aquí, ha sacado muy buena nota. ¿Habéis visto? No sé qué intención tenía ella, la profesora. A lo mejor, ¿verdad? Pero es que, claro, querer, ¿no? Ponerte a ti en un lado y a todos tus compañeros en otro lado. Mirar ella, que no es de aquí, y es en plan, ¿cómo que no soy de aquí? No es que, es que incluso recibes de verdad comentarios discriminatorios por parte de los profesores, por parte de personas que ya adultas. Y dices, hombre, ¿y qué va a hacer el niño en este caso, no? Es que no me espero menos. No sé si me entendéis. Entonces, tiene que haber una formación de verdad en los profesionales, porque son los que van a cambiar, los que pueden cambiar las otras generaciones. Una formación, formarles en diversidad. En que hay muchos tipos, muchas formas de vivir la vida. Yo tengo mi forma de vivir la vida, ¿no? He elegido ponerme el hijab porque quiero, porque me siento segura con él, porque es mi forma de vivir. He elegido el Islam como forma de vida porque quiero. Y ya está. Nadie me ha obligado. Nadie me oprime. De verdad que estudio, hago, no sé, estoy bien. De verdad. Entonces, sientes que tienes que estar explicándote continuamente. Y ya es que eso de verdad que cansa. Espero que de cara al futuro, ojalá, de verdad, vayan cambiando las cosas. Ojalá, cuando termine mi carrera y vaya a buscar trabajo, no me digan, si quieres trabajar, quítate el hijab. Porque de verdad que son cosas que hacen bastante daño. Quítate una parte de ti para poder trabajar. Es que no tiene sentido. No tiene sentido y la gente se cree que es algo fácil, que no pasa nada. Te vas a quitar el hijab con lo que trabajes y luego cuando ya salgas, pues te lo pones. Ya está, muy fácil. Se piensan que es algo exterior o superficial, que con que quitártelo ya no pasaría nada. Pero no saben que es algo que forma parte de ti, de tu personalidad. Claro, ese hijab al final tiene un significado para ti. Es que no solo una tela para nosotras. Y encima limitan tus capacidades por tu físico, ¿verdad? No te dan ni siquiera la oportunidad de conocer tus capacidades o talentos. Totalmente. Para nada. Y eso no solo pasa con nosotras. Claro. Por ser mujer, mira, solo por el caso de ser mujer ya te van poniendo una serie de prejuicios. A la hora de contratar a una mujer, por ejemplo, comparando contratar a una mujer que un hombre, seguramente hay más probabilidades que contraten a un hombre en muchísimos casos. Entonces ya no es solo por eso. O sea, imagínate también ser mujer y ser musulmana. Claro. A través con hijab. Sí, a ver, digo, desde mi experiencia, la experiencia que he tenido durante estos dos años, y este es el tercero, en la universidad. Para mí la metodología más significativa y que proporciona un aprendizaje consolidado, en verdad, es la práctica. El hecho de trabajar un tema mediante dinámicas, trabajos en grupo, el hecho de elaborar mediante preguntas tu propio tema. Yo tuve una profesora que ella nos ponía el power, pero no con la información elaborada, sino que te daba la pregunta y tú de ahí tenías que buscar información, reflexionar sobre ella y de ahí ya llegas al texto, a la materia de la asignatura. Y no sé, otro tipo de metodologías podría ser la de, pero sobre todo para aplicar en el aula con los niños, sería la basada en proyectos. En verdad hay un montón de tipos de metodologías súper interesantes, pero a mí la basada en proyectos está súper guay. Sobre todo también para trabajar la diversidad, que no se podrías elegir un tema de buscar, que cada uno busque un tipo, una cultura diferente, o comidas típicas de cada país, o no sé, o algunos objetos identificativos de cada cultura. Y eso no se fomenta la normalización de diferentes vidas, la normalización de que hay gente distinta a ti, a gente que vive, que es igual a ti, que es una persona, pero que tiene otro pensamiento o forma de pensar o forma de ser. Y también en el aula estaría súper bien meter o integrar objetos. Por ejemplo, si en la clase es diversa y hay varios niños de diferentes culturas, pues estaría bien integrar objetos que identifican a ese niño o a su cultura o a su país de origen. Y así el niño se siente cómodo en su lugar. Siente que esa escuela lo acoge como alumno con sus propias características especiales y también con sus necesidades diferentes. Por eso. Pues es que realmente yo creo que la práctica es esencial. O sea, la metodología práctica es esencial y aparte llega más rápido. Lo más exhaustivo. Cuando tú como estudiante ya sales al mundo, dices esto es lo que pasa de verdad. Ya no es la teoría, sino de verdad esto es la práctica. Esto es lo que pasa. Entonces yo creo que cuando te relacionas con diferentes tipos de situaciones, por ejemplo, pues personas que tienen estos problemas, te relacionas con ellos, que te cuenten qué es lo que les pasa, sus preocupaciones, inquietudes, cómo podemos cambiar las cosas, ¿no? Entonces es que ahí aprendes muchísimo, te enriqueces muchísimo, porque es que lo que es... O sea, escuchas el problema desde la persona que lo sufre. Y yo creo que eso es súper importante y impactante también. El hecho de que te impacte significa que lo aprendes muchísimo. Sabes que no es... O sea, a lo mejor yo estoy en clase y estamos así estudiando en plano, leyendo un artículo sobre, no sé, sobre la discriminación, por ejemplo, de la etnia gitana, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo leo tal, en plan vas conociendo, pero yo creo que no es lo mismo que ir y, por ejemplo, a una asociación que defienda los derechos de la etnia gitana y escucharles. Nos pasa esto, esto y esto. Queremos cambiar esto y esto y esto. ¡Gracias por ver el video!